Martín, dame algo para limpiar la lámpara maravillosa. Lámpara tetera, a ver si me sale el genio. No me dejas de descansar con la lamparita. Déjame ya de descansar que estaba durmiendo la fiesta. ¿Qué es lo que quieres ahora? A ver si me puedes conseguir un keo de las Carlotas. Venga, concedí. ¿Y un keo del niño del tambor? Ay, pobre de Dios. ¿Y de alguna monja? ¿Qué? ¿Y una ruta? ¿Una ruta de mujeres que andas? Venga, para ti también. ¿Sí? ¿Todo ese? ¿Y me puedes conceder una corona? Vamos. Tengo una de sobra. ¡Anda! Desde luego. Desde luego. Que desde que te han puesto las tarifas planas de los dulceos no me dejas ni de descansar. No frote más la lamparita, hombre, que tengo que dormir la fiesta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!